Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser on G, Ser on LinkedIn, Ser on E-mail, Ser on Pinterest, Ser on Tumblr, Ser on WhatsApp, Ser on SMS, Ser on Facebook, Ser on Twitter, Ser via E-mail, Ser on WhatsApp, Madrid, España, AFP. Los guardacostas españoles anunciaron haber rescatado este lunes a 616 migrantes en una veintena de embarcaciones, en medio de una escalada de las llegadas irregulares por mar al país. En el Estrecho de Gibraltar, 377 personas fueron recuperadas de 18 embarcaciones y llevadas hacia los puertos de Tarifa y Barbate, en Andalucía, Sur, indicó en su cuenta de Twitter Salvamento Marítimo, un organismo dependiente del gobierno español. En paralelo, 236 migrantes, entre ellos cuatro menores, fueron socorridos un poco más al este, en el mar de Alborán entre España y Marruecos. Iban en cinco embarcaciones y fueron trasladados a los puertos de Motril y Almería. Otro tres jóvenes madrevíes fueron recuperados a bordo de un kayak cerca de Tarifa, precisó Salvamento Marítimo. El sábado, más de 750 migrantes fueron rescatados en el mar por los guardacostas, en las mismas áreas. Estas operaciones se producen a una semana del desembarco el domingo 17 de junio en Valencia, este, de los 630 migrantes del buque humanitario Aquarius, que lo rescató frente a Libia pero fue impedido de atracar en Italia y Malta. La tensión política en la Unión Europea sigue elevada por la migración, un día después de una minicumbre en Bruselas que abordó el tema sin llegar a soluciones concretas. España es la tercera puerta de entrada de migrantes irregulares por vía marítima en la Unión Europea, por detrás de Italia y Grecia. Mientras el número global de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo ha caído a la mitad en lo que va de año en comparación al mismo periodo de 2017, las llegadas a España se han triplicado, según la Organización Internacional para las Migraciones, o IM. A España llegaron 12.155 migrantes por marítima entre el 1 de enero y el 20 de junio, 3.993 en 2017, en un periodo en el que 292 personas murieron intentando la travesía, señaló la OIM. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!